Hola a todos amigos, espero que se encuentren muy pero muy pero muy bien Al día de hoy Os reunimos todos Para este sagrado momento Y hoy estamos los dos acá Ya que vimos un comentario de un suscriptor Que nos puso un reto que decía lo siguiente Háganse pasar en internet en lo solitario y luego remontan Si pierden tienen que mostrar su nueva casa Solo tienen tres oportunidades Y bueno para los que no saben En Instagram nosotros publicamos historias Porque si así es, nos mudamos Estamos viviendo solos Así que aceptamos el reto de mostrarla Si es que perdemos, obvio ¿Aceptamos también? Bravo, bravo, este si es mi ídolo Pero si es lo solitario ¿Por qué se puede jugar de a dos? Algo anda mal Ok, entonces aceptamos amigo Pero Pero, 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 pero No sin antes pedirles que dejen un buen like Obligame, perro Ahora sí, sin más nada que decir Los dejo con el video No agarres armas Mirá, ellos no le dijeron las armas Ah, mamoncita, mija ¿Ves esto como funciona ellos? ¿Las armas quién te las da ellos? Eh, no Ahora es mierda ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, otra vez quietos Ahí viene, ahí viene, viene, viene Y el otro viene a la derecha A ver, ahí, ahí Bueno, a mí no nos dispararon enseguida ¿Eh? ¿Quieren amistad? No podemos hacer nada Debes que nos maten Mariquito ¿Qué hacen los motes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! Bueno, te mató Una más Otra, otra, otra ¿Eh? ¿Querés que le remontemos? ¡No crees! A ver... ¡No, aquí me meten con el botón! ¡Uy, está ahí muy sanidido! ¡Uy, está sanidido! ¡Uy, está sanidido! ¿Hm? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no nos matan? Te mataron Y me mataron Ahora sí Ahora sí vienen los chidos A ver, está A fuego Buenísimo A ver, se remontamos A ver, se remontamos Que no te bajes, que no te bajes Ahí está, la tira Eh... Ahí ya está, ahí está Está acá, está acá, está acá Está acá, está acá ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué apuradón! ¡Mirá el like! ¡Ay, no me dieron nada! ¿La remontamos? Sí No, me gastó una pared que pendejo ¡No! ¡No! Odio mi vida Bueno, no importa Tenemos más oportunidades ¡Quietos! 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 ¡Uy, que te moviste! ¡No! ¡No! Un IP40 ¡Ok! Estos son de SMG No, la compraste más ¡Yo la compré! ¡Yo la compré! ¡Ok, quietos! ¡Quietos! ¡Ah! ¡Qué carajo! ¡What the fuck! ¡Pero qué ha pasado! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uy, esto se ve bien insano! ¡Ay! ¡Guau! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Ok, quieta Uno viene por acá Ahí viene ¡Ey, pero no hay nadie! ¡Miren! ¿Qué hacen? ¡Me mata! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¿Qué? ¿Estás retándome? Ahí está uno ¡Ahí está uno! ¡Hala! ¡Uf! ¡Jajaja! 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 ¡Tiremos de risa! ¡Y así! ¡Se inicia la guerra! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Jajajaja! ¡Monté mundo,jecta! ¡No, no,no! ¡Jajaja! ¡Aquí no hacemos eso! Jajajaja ¡Bueno! Le tiré a una de esta La cuenta de 1... 3... ¡Esto es en el 7! ¡Bueno! ¡Eselo ahorita! ¡No, uno se ha tocado, uno se ha tocado! ¡Estofallные! ¡Bueno, bueno, bueno! El otro, el otro Buenísimo, buenísimo Está ahí detrás, está ahí detrás No sé cómo está, no sé cómo está, cuidado Ahí está Maldito No, se me puso la mierda Te cancela todo Es la última oportunidad, ¿qué hacemos? No lo sé, tú dime No sé, no quiero matar el desorden ¡Marco! Medio segundo después Insane Pero no me mata, puño No pasa nada Quédate quieto Cierto, cierto, cierto Ok A ver dónde están No me mate No me mate, bro Me cuida, Krik La que se ha preocupado tanto por mí No tiene piedad Dios tiene piedad Yo no ¿Qué tal? Hola ¿Es para qué? Así ya Quieto, quieto, quieto Y... Ahora Ahora, ahora sí Perfecto Escopeta, dos tiros y ablegu What? Ok, está apuntando, está apuntando Buenísima Está el tipo de este lado Buenísima 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 Acá está el tipo Acá está el tipo Sí, sí Buenísima 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 ¡Ayuda! 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 ¡Buenísima! ¡Cállate los fogies! ¡Un tiro! ¡No sé cómo hice! ¡Hombre! ¡A veces soy una cosa pero bárbara! ¿Dónde están? ¡Hay una! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Se me traba! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Te falta uno? ¿Dónde está Lota? ¿Dónde está? No sé Yo voy a arriesgarlo y voy a jugar insano ¡No! ¡Esta mierda es de trabobos! ¡Por confiarte! ¡No! ¡No faltaba el último tiro insano! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Ey! ¡Apuy! ¿Qué? ¡No se pudo ganar! ¡Así que nada! ¡Va a tocar cumplir! ¡Sí! 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 continuación les dejo un vídeo breve mostrándole la casa a la que nos mudamos así que ya los dejo con el vídeo Bueno chicos acá está el vídeo le voy a mostrar la casa está el gato nos faltan cosas porque claramente recién nos mudamos y nada está un poco vacía ahí está la cocina en un casillo está embrujada la casa abajo nada acá hay otra pieza están esas dos bicicletas está vacía pero no tenemos nada todavía pero también está vacía como pueden ver ahí está el baño pero no vamos a mostrarlo porque está hecho una cochinada y acá la habitación del amor y la cama y eso es todo bueno me despido acá esto es el gato ¿Dónde pey de Michi?